Lo que me motiva a mí a hablar ahora es porque el señor no está hablando toda la verdad, no está diciendo toda la verdad, ya que él sabe que se atravesó a la vía y en ningún momento puso la direccional y en el instante frenó, lo que me obligó a mí a estrellarme con la esquina derecha de su vehículo, entonces de ahí yo tuve un impacto de una coalición que me había provocado a caer en un muro, entonces realmente él nos dejó a nosotros abandonados y se impactó a la huida, entonces eso es algo que él nos lo dice, si no es por los vecinos de ahí nosotros quizá no estuviéramos contando, que fue lo que nos dieron el socorro. ¿Es cierto que él encontró el vehículo inmediatamente ocurre el hecho? Sí, él escondió el vehículo porque el vehículo no estaba en el accidente, en el momento del accidente. Ok, mira, ocurre algo, tú me explicas de que él se te atravesó, pero no es cierto que él se te frenó de golpe. Sí, él frenó de golpe y no puso direccional y por eso fue que hubo la coalición ahí. Sí, tú no ibas en rebase en ese momento. No, porque él entró a la vía y yo iba detrás de él, si él sigue en la vía y no frena, a nosotros no pasa nada. Él explica de que tú venías a muy alta velocidad. No, la velocidad que se puede transitar en esa vía. Porque venías a una velocidad normal. Claro. ¿Qué tú sentiste al ver este accidente, lo que iba a pasar? Imagínese, me estuve a punto de perder mi vida. ¿Cuántas personas venían contigo? Éramos 13 en total. ¿Y cómo están los demás? El joven está hospitalizado todavía en el home, donde será sometido a una cirugía, en la columna. Y la joven, también que nos acompañaba, también fue operada en el rostro. ¿Qué te espera de las autoridades ahora? No, que se haga justicia con este caso y que no se quede impune, porque así como me pasó a mí, puede pasar a cualquiera. ¿Y tú consideras que él actuó ilegalmente de llevarse su vehículo? Claro, porque si él estaba al día con su documento y eso, yo entiendo que él debió darnos socorro a nosotros, por lo menos, en un sentido, si él no fue el perjudicado. Porque él dice que él estaba al día con nosotros.